¿A ver qué le pasa? Nada, le pasa, que está como nosotros. Necesita tomar un poco de aire, ¿viste? Bueno, a trabajar. Paso cuarta llave. ¿Qué te pasa? ¿Estás mal? Estoy desviado, desviado. Iván, ¿me estás cargando? Y yo no me voy a quedar de brazos cruzados, voy a hacer algo. ¿Estás conmigo, signo? Iván, a ver si me escuchás. Agarré una novela buenísima, le cambié el nombre, la autora, el título, lo imprimí y listo, parece que es de una autora inexperta. Ideal para que... ¡Loca, loca, gente! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Para, para, loca, no te vas a tirar! ¡Son muy linda para querer matarte, son muy linda! ¡Soltame! ¡Pero no me voy a tirar! ¡Soltame, loco de portería! ¡Te voy a soltar! ¡Pero no me toques! ¡Te sabe la vida! ¡¿Qué me estás ayudando? ¡Vení acá, vení acá! ¿Qué te pasa? ¡Soltame! No me pasa nada. ¿Qué te pasa en esos ojos? Estás muy triste. ¿Pero qué estás, loco? ¡No, pedazo de boludo! ¡Pará, pará! No digas eso con esa boquita tan linda. ¡Uy, uy! ¡Sos hermosa! Esa pochera es un poquito gorda, te podés tapar acá. ¿Qué, bro? ¿Qué te importa? No me toques, asqueroso, no me toques. ¡Sacá afuera, sacá afuera! ¡Pero me arruinaste un operativo! ¿Qué operativo? ¿Eso, policía, aparte de suicida? ¡No, no, no! ¡No voy a recuperar mis cosas! ¿Qué cosas, vení? ¡No, no, no, no! ¿Eso querés? ¡Sí! ¡Quédate acá, yo voy! Pero... No te vas a matar, te quedás acá. ¡No me toques! Bueno, quedate acá. Pero caen ángeles salvadores del cielo, solo a mí me pasa esto. Bueno, flojo, alegra, podría haberte salvado otro, che. No, 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 hay que pensar otro operativo. No, es un operativo, yo tengo el eje partido del medio, me parece que... Ah, bueno, bueno, ok, date por vencido. Sí, date por vencido, que a Vinicio le hubiera encantado verte así, ¿eh? Entonces voy a hacerlo por él. ¿Para qué no vene mi papá? Alegra, para, alegra, alegra. Llame, un minuto, ¿no? ¡No salgas así, alegra! Me camuflo a ver si me dejan entrar en esta casa. Bueno, permiso. Puedo pasar. Tengo que enfrentarte y lo voy a hacer. Por Vinicio. Por mamá. Por los padres de Luchi. Me agarré, sin gracia. ¿Vos? Sí, yo. Ah, sorretobona. No, 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 sorretobona, te voy a terminar domando, ¿eh? Como la yegua. No, soltame, que yegua. Que teníamos en casa, ¿eh? Nos vamos. Nos vamos, a la comisaría, ahí vamos. ¿Qué comisaría se dice?